Quiero agradecer a la universidad la oportunidad de hacer una semblanza del Dr. Henry Arango, sobre todo porque tengo con él o tenemos con él una deuda de gratitud y este es el momento de reconocer todas las cosas buenas que hizo por la universidad. Con el Dr. Arango tuve la oportunidad de tener tres tipos de vínculo. Como estudiante, él fue mi decano durante toda la carrera y fui testigo de todo su esfuerzo y todos sus desvelos por tratar de mejorar y de consolidar la facultad de ingeniería, el naciente programa de ingeniería de sistemas. Muchas de las buenas cosas que hoy nos pasan a los egresados surgieron de la mente del Dr. Arango. Quiero en ese sentido entonces hacer un homenaje a esa persona que siempre estuvo dispuesta a crear nuevos programas, a crear nuevos programas de pregrado y de posgrado y ese fue el Dr. Henry Arango. También como jefe tuve la oportunidad de vincularme con él desde el año 1992. Fui su subalterno y tuve la posibilidad de crecer en la universidad gracias a la mentoría del Dr. Arango, a sus consejos y sobre todo a la confianza que me brindó para desarrollar y crear el programa de ingeniería telemática, las especializaciones y todos los programas que surgieron en la facultad durante todo ese tiempo. Finalmente, cuando se retiró de la universidad, tuve la oportunidad de seguir conservando su amistad. El Dr. Arango siempre estuvo muy pendiente de todo lo que pasaba con sus subalternos y siempre la primera llamada de navidad, la primera llamada en algún momento importante de nuestras vidas fue la llamada de gente. Tengo con él una deuda de gratitud eterna y creo que la universidad le hace o le rinde un merecido homenaje a una persona que hizo, a una persona que construyó y a una persona que con durante toda su vida tocó también la vida de todos aquellos los que tuvimos la oportunidad de ser sus estudiantes y de ser sus subalternos. Muchas gracias.